Una noche que yo estaba volviendo a casa sola y me estaba poniendo los cascos y llevaba el móvil en la mano para sentirme más segura. De ahí nació el corto Nuestra Calle, cuatro mujeres que por el hecho de serlo sufren agresiones. Viéndose unas a otras encuentran la fuerza necesaria para enfrentarse a esos conflictos. Soy libertad y esta es mi calle, vale mi calle. Gracias a una campaña de crowdfunding, Clara Vallisoletana consiguió 6.500 euros para rodar su corto. De la misma ciudad es Pedro, son los únicos castellanos y leoneses en la sección oficial de la Semana de Cine de Medina. La protagonista no habla en todo el cortometraje y entonces era un reto en ese sentido narrar simplemente a través de las imágenes, sin apoyarnos en el verbo. La actriz es Valentina y el corto está grabado entero en Valladolid. Aquí también se hace cine sí, aunque cueste. La búsqueda de financiación no es sencilla a nivel nacional ni a nivel regional. Es complicado que nos desmotivemos porque estamos zumbados, porque estamos en esto porque nos gusta de verdad. Gracias a su tesón, sus cortos ya compiten entre 30 a nivel nacional.